El trabajo en equipo, la buena comunicación y sobre todo la alegría, es lo que caracteriza a los Juegos Múltiples. Por tal motivo y con el fin de ofrecer espacios de esparcimiento y recreación a los educandos de la ciudad, la Alcaldía de Bello, a través de las Secretarías de Educación y Cultura, Deportes y Recreación, realizó el día jueves 29 de septiembre en la Unidad Deportiva Tulio Espina los Juegos Múltiples Bello Ciudad de Progreso, donde 20 instituciones educativas, representadas por más de 300 estudiantes, disfrutaron de una jornada de diversión. Los participantes tuvieron como reto las 10 bases recreativas que pusieron a prueba la agilidad y habilidades de cada uno de los equipos. La jornada fue muy divertida, se compartió con todos los muchachos, se vieron buenas experiencias, buenas energías, vivimos un día muy agradable con todos los recreacionistas y las personas de Bello que nos colaboraron en el Juegos. La jornada a mí me pareció que fue excelente, estuvimos todo el tiempo unidos en equipo todos, no tanto los de mi colegio, sino los de todos los colegios. A mí me gusta mucho el deporte y estas cosas, entonces me parece muy bacano que lo hagan, porque están incentivando el deporte en la juventud, y es algo muy importante para la salud y para todos nosotros. El ganador de la jornada fue la institución educativa Andrés Bello, que luego de cuatro horas de competencia, logró en el menor tiempo posible completar el recorrido con un total de 90 puntos. Agradecerle a la alcaldía de Bello y también al secretario de Educación y a todas las autoridades que colaboraron con esta actividad, porque nos están dando muchos espacios lúdicos, deportivos, e integración a todos los estudiantes, y esto es algo muy importante para todos nosotros. Y es más, espero que se siga repitiendo, porque la pasamos muy bien, nos unimos, en todo el tiempo estamos aprendiendo a compartir y muchas cosas que son muy importantes para la juventud. Y ahora que somos el futuro de tal vez los próximos alcaldes, próximos presidentes que van a dirigir, van a ser líderes, y en estos espacios aprendemos mucho todas estas cosas que son muy importantes para nosotros. El podio lo completaron las instituciones educativas Nueva Generación en el segundo lugar y Antonio Roldán Betancur en el tercero. ¡Gracias!